Al PSG le queda un final de temporada más que complicado tras su eliminación de la Champions y mientras Mbappé y Neymar sigan sin renovar, el verano que les espera todavía sería peor. En el caso del brasileño, su renovación que parecía lista para ser anunciada sigue sin oficializarse y es que el Barcelona, ahora con la puerta en el cargo, vuelve a estar interesado en su regreso al Camp Nou tanto que ya ha empezado a moverse para que tras varios intentos fallidos, el brasileño vuelva a vestir de azulgrana algo que no ha gustado nada al PSG, cuyo presidente ha llamado la atención al Barcelona Según Cataluña Radio, al que la IFI ha querido marcar territorio enviando un mensaje a la entidad blaugrana advirtiéndolos de que dejen a Neymar tranquilo Una advertencia que difícilmente vaya a frenar a un Barcelona que restándole un año de contrato a Neymar sabe que tiene, como se suele decir, la sartén por el mango Ya que nos encontraste, no nos pierdas Suscríbete a nuestro canal de Youtube de Telemundo Deportes